La Consejería de Cultura y Turismo ha estado trabajando en un plan integral colaborativo para la gestión del patrimonio de la humanidad de las médulas. En este encuentro con los alcaldes de municipios de la comarca y con el Consejo Comarcal del Bierzo se ha abordado la gestión sostenible de este monumento natural. Y lo que hemos propuesto es la creación de una entidad de gestión turística, de una entidad de gestión y de conservación del paisaje y todo ello complementado con la parte de investigación y de difusión que estaría a cargo de la Fundación Las Médulas. Javier Ortega espera que el próximo mes de febrero puedan volverse a reunir todas las partes implicadas en la gestión de las médulas para poner en marcha esta entidad, que será beneficiosa para los habitantes de esta comarca, para su riqueza paisajística y para el conjunto de la comunidad. Gracias por ver el video.